Estoy todo sucio más que el vidrio de Necaret Mis huesas son huesas buscando libertad Por un par de monedas se podrán entrar Tío, pierdo la esperanza, la tengo que comprar Apuñalan y defenso los corazones de cemento Siento con sonido y sabor a gusto amargo Ángeles del olvido, ángeles del olvido Ángeles del olvido Demasiada quita para mi seco bienestaré Siento atado a esta puta condena Salven sus vidas y que Dios los bendiga Pura en sus circas y esa voz de otro pozo Apuñalan y defenso los corazones de cemento Santo con sonido y sabor a gusto amargo Ángeles del olvido, ángeles del olvido Ángeles del olvido Ángeles del olvido, ángeles del olvido Música 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 Música